Y a partir de mañana y hasta el domingo 11 de este mes, 220 colegios en toda la región Arequipa serán entregados por las autoridades educativas a la OMP. Esto es para que sean utilizados como locales de votación. Todo va quedando listo para las elecciones presidenciales, congresales y el Parlamento Andino que se desarrollarán este 10 de abril. Por este motivo, desde el viernes hasta el próximo lunes, la Gerencia Regional de Educación entregará 220 instituciones educativas en toda la región a la Oficina Nacional de Procesos Electorales para que sirvan de locales de votación. Hay la necesidad de preparar los locales escolares para que puedan estar acondicionados con todo lo que implica la logística del proceso electoral. Y además para que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales puedan tomar posición para la seguridad y las garantías correspondientes en estos locales escolares. Son 60.000 alumnos distribuidos en 10 unidades de gestión educativa. Los que no asistirán a labores educativas el viernes 8 y lunes 11 de abril. En Arequipa Norte tenemos 43 instituciones educativas que van a ser locales de votación. En Arequipa Sur 64, en Ujel Camaná tenemos 11 locales escolares, en Ujel Carabelí 14 locales escolares, en Ujel Castilla 19 locales escolares, en Cayoma 30 locales escolares, con de suyos 11, en Islay 10, la Unión 11 y la Joya 6. Alfredo Rospiglios, y gerente regional de educación, indicó que es responsabilidad de los directores de los colegios escogidos recuperar las labores perdidas a través de un cronograma. La condición es que en estas instituciones donde van a haber en la práctica dos días de pérdida de labores escolares y que además eso influye en el compromiso de gestión escolar que tiene cada institución educativa de velar por el cumplimiento estricto de sus horas efectivas de aprendizaje que tienen en su calendario escolar, estas instituciones tienen que ya tener dispuesto la manera en que van a recuperar estas horas de aprendizaje. A las 220 instituciones educativas de la región se suman tres institutos superiores tecnológicos, el Arequipa, el Honorio Delgado Espinosa y el Pedro P. Díaz.